Ayer me dijo tu madre que sí, que no. Como todos los años, la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan... ...cierra los cursos de su escuela de folclore con unas jornadas de danza. Se trata de dos días en los que los diferentes grupos de la asociación... ...intervienen con sus bailes en dos espectáculos coordinados por Pilar Maldonado... ...y la monitora Violeta Blázquez. El día 11 a las 9 de la noche, todos los grupos de la escuela... ...desde los más pequeños, intervenían en Por los Caminos del Quijote... ...un conjunto de cantos y bailes de Castilla-La Mancha... ...desde canciones infantiles a clásicos como La Rondeña. El día 12 a la misma hora, los bailes eran sobre la música de películas de cine. Por la calle abajito va una burraca... ...y detrás el marido con una estaca, con una estaca niña, con una estaca... ...por la calle abajito va una burraca.